Hola, buen día. Me llamo Carolina Ramos y durante este semestre seré su ayudante. Hoy veremos el ejercicio 1 de la ayudantía 2, que trata sobre distribución normal. Y vamos a ver. El ejercicio dice, durante el tiempo de pandemia, la importancia de las mascarillas desechables obligó a la industria a revisar sus sistemas productivos y de envasado para evitar que entren en contacto con cualquier patógeno que pudiese contaminarlas. El actual sistema de envasado utiliza máquinas que impulsan con aire comprimido las mascarillas al interior del envase. Como consecuencia de este nuevo sistema de envasado, que aplica fuerza adicional a los envases, el proceso productivo debió modificarse para asegurar que no se rompieran al momento de introducir las mascarillas, por lo que se varió la resistencia que deben tener los sellos de cada envase. Usted, como estudiante destacado del departamento de IQA, le han solicitado que, utilizando los nuevos parámetros de fabricación presentes en la tabla 1, analice los datos de resistencia de los envases de mascarillas obtenidos siguiendo un proceso de muestreo aleatorio registrado en la tabla 2. ¿Qué nos piden? En la pregunta A, nos dice que identifiquemos si existen datos anómalos utilizando el método gráfico de probabilidad normal. La B nos dice que compare los estadígrafos obtenidos a partir de todos los datos entregados con los calculados eliminando datos anómalos. C, considerando que se fabrican 100 paquetes por hora, calcule cuántos paquetes cumplirían los nuevos parámetros solicitados durante esta hora de trabajo. Realice este procedimiento primero con todos los datos y luego elimine los datos anómalos. D, debido a los resultados obtenidos en su análisis y considerando la crisis sanitaria actual, la gerente de producción decide cambiar los parámetros iniciales y determina que la resistencia de desayuno aprobada debe ser superior a 2 kg fuerza. Calcule el porcentaje de aprobación en una hora de producción. Aquí nos entregan un dato súper importante que vamos a utilizar más adelante que dice, para desarrollar el ejercicio, asumir que los estadígrafos muestrales son semejantes a los poblacionales. Por otro lado, también nos presentan la tabla 1, que nos colocan los parámetros donde nos dicen que si el valor de la resistencia es menor o igual a 2 kg fuerza, este sería un sello débil. Si la resistencia tiene un valor desde 2,1 a 2,5 kg fuerza, entonces es un sello aprobado. Y si el sello presenta valores mayor o igual a 2,6, entonces es un sello duro. Aquí tenemos también la tabla 2, donde tenemos los datos de 1 kg fuerza de 25 paquetes. Bueno, vamos al power. La metodología que vamos a usar va a ser leer el problema y comprender la situación, entender qué nos piden, elegir las herramientas útiles, trabajar en Excel y concluir. En este caso, ¿qué nos están diciendo en el problema? Que las bolsas que llevan las mascarillas ahora necesitan resistir mayor fuerza, debido a que las máquinas que impulsan las mascarillas con aire comprimido aplican una fuerza adicional adentro del envase. Entonces nosotros, como ingenieros, vamos a tener que medir esa, o sea, comprobar que se esté cumpliendo la nueva norma, de no ser así, puede que en la producción el fabricante impulse las mascarillas y la bolsa se rompa. Y al tener este orificio, puede que entre algún contaminante a la mascarilla. Las herramientas en Excel que vamos a utilizar va a ser la función ordenar, el gráfico de probabilidad normal, obtener la variable adimensional Z, y utilizar la función de Excel distribución normal estándar. Vamos al Excel. Bueno, aquí en el Excel he colocado los datos y los parámetros, y al menos yo no puedo identificar a simple vista qué dato es anómalo, o cuál dato es sospechoso. Por lo tanto, vamos a utilizar el método que nos sugieren en la pregunta. Este método, llamado gráfico de probabilidad normal, es un gráfico que nos permite determinar la normalidad de un conjunto de datos. Es decir, si se asemeja a la curva gaussiana típica de la distribución normal. Para esto debemos realizar cuatro pasos. El primero sería ordenar los datos de menor a mayor, y a cada uno se les asigna un índice sub i. El segundo paso es obtener los cuantiles teóricos, o q sub i, según la ecuación que se nos presenta acá. q sub i vendría siendo el cuantil, el sub i vendría siendo el número de datos después de haberlos ordenados, y n vendría siendo el número de datos totales. El tercer paso sería generar el gráfico x sub i versus q sub i. Y el cuarto paso, debemos colocar una línea de tendencia, y observar los datos que están en los extremos, que vendría siendo los datos más chicos, o los datos más grandes, y observar si estos se encuentran próximos a la línea de tendencia. Yo aquí tengo los datos ordenados, pero les voy a enseñar cómo los ordené, para que les sirva más adelante. Utilizamos la función ordenar. Seleccionamos la matriz que vamos a ordenar, que vendría siendo los datos. El índice, ponemos 2, porque es la segunda fila. El criterio ordenar ascendente, y colocamos falso, ordenar por fila. Y colocamos falso, Luego lo que hice fue simplemente enumerar de nuevo los datos. Vendría siendo el dato más pequeño, que tiene el valor 1, vendría siendo el 1,4, que tiene una resistencia de 1,4, y pertenece al paquete número 6. Luego, utilizando la ecuación del q sub i, tenemos el dato i, menos 0,5 partido en el número de datos total, que vendría siendo 25. Finalmente, graficamos, obteniendo esta curva, en el eje x la resistencia del sello, y en el eje i el q sub i. ¿Y qué podemos observar en otro gráfico? El dato extremo, menor, el 1,4, se encuentra muy alejado de la línea de tendencia. Por lo tanto, este sería un dato anómalo. A diferencia del resto, se puede observar que es muy notorio. Este es un método para identificar datos anómalos. Sin embargo, para comprobar que está bien el método, vamos a utilizar otro método para identificar datos anómalos, que se llama el intervalo de confianza. Y de esta manera, vamos a verificar que la eliminación del dato fue apropiado. Para este método, necesitamos un porcentaje de certeza, que generalmente es 95%, a menos que le digan lo contrario. Este es el beta, el porcentaje de certeza. No necesitamos un alfa, que viene dado por 1 menos beta. Y como vamos a encontrar un intervalo que está acotado de manera superior y de manera inferior, necesitamos obtener el alfa medio, que simplemente es el valor de alfa dividido en 2. Luego, utilizando la función imnormal estándar, colocamos el alfa medios, como sale aquí en la ecuación. Y vamos a obtener un dato que sería 1.96. Finalmente, para poder realizar lo que nos piden en esta ecuación, que es la del intervalo de confianza, necesitamos los estadígrafos. Pero, para esta ecuación se necesitan los estadígrafos poblacionales, por lo que debemos utilizar el dato que nos daban en el enunciado, donde nos dicen que los estadígrafos poblacionales son muy semejantes a los muestrales. Por lo tanto, nos da permiso de obtener el promedio, la desviación estándar de los datos que tenemos aquí arriba, y poderlos reemplazar en la ecuación. Para obtener el límite inferior, colocamos el promedio menos el z con el 95% de certeza por la desviación estándar. Y para el límite superior, es lo mismo, solo aquí un más. Nuevamente, sería el promedio más el z por la desviación estándar. Y de esta manera, obtenemos los valores de los límites. Podemos notar que si se calculan los límites del intervalo de confianza del 95% de los datos más probables sin usar el dato sospechoso, este no pertenece, ya que es 1,4% y está fuera de estos dos. O sea, está fuera del intervalo. Lo que implica que la eliminación del dato tiene una certeza de al menos un 95%. Bueno, para la pregunta B, nos piden comparar los estadígrafos obtenidos, por lo que aquí les he dejado un cuadrito para que se note la diferencia que provoca tener un dato anómalo. En este caso, el promedio tiene una diferencia de 0,03 kgf y la desviación tiene una diferencia de 0,05. Para obtener estos datos, lo único que hice fue utilizar la función promedio y considerar, en el caso con el dato anómalo, todos los datos y para sacar la desviación estándar, la función desviación m. Sorry por la pausa. Ya, la pregunta se nos dicen que fabrican 100 paquetes por hora y que debemos calcular cuántos paquetes cumplen con los nuevos parámetros. Los nuevos parámetros, como están en el enunciado, dicen que tienen que ser de 2,1 para arriba y de 2,5 para abajo. Por ende, vamos a obtener la variable dimensional z1 la cual está dada por el valor que estamos analizando menos el promedio dividido en la desviación estándar. En este caso es el límite inferior. También debemos recordar que estamos analizando ahora los datos anómalos, así que consideramos promedio y desviación estándar de todos los datos. Luego calculamos el z2 que ha estado por lo mismo, el valor que estamos analizando, en este caso el límite superior, menos el promedio dividido en la desviación estándar. Con estos valores de z vamos a calcular la probabilidad de que nos den valores menor, en este caso, a 2,1. Para eso ocupamos la función distribución normal estándar, colocamos el valor de z1 y colocamos el valor de 1. Luego, calculamos la probabilidad de que nos den valores menor a 2,5 utilizando la misma función y de esta manera nos da un resultado de 85%. De manera gráfica, que yo encuentro que es muy importante entenderlo, la probabilidad de 35% equivaldría a esto, que significan obtener valores menor a 2,1 y la probabilidad de 85% equivaldría a todo esto, ya que es una probabilidad acumulada, recuérdenlo. Si yo mido un sello, va a tener un valor menor a 2,5. Ahora, como nos piden valores entre 2,1 y 2,5, lo que debemos hacer es tomar este 85% y restarle el 35%, ya que aquí está el intervalo que nos están pidiendo. Por ende, vamos a porcentaje de aprobación y restamos las dos probabilidades, obteniendo una probabilidad del 50%. Y considerando que son 100 paquetes en una hora, entonces había una posibilidad de que aprobaran 50 paquetes o envases. Ahora, realizando el mismo procedimiento, pero sin datado anómalo, vamos a tener los mismos límites, pero los valores de Z han cambiado. Z1, que vendría siendo el límite inferior, ahora tiene un valor de menos 0,63 y Z2 un valor de 1,12, ya que el promedio y la desviación estándar se dieron afectados al momento de retirar el 1,4. Nuevamente, para tener la probabilidad de que el envase sea aprobado, debemos restar las dos probabilidades obtenidas anteriormente y vamos a tener así al final un 60% de probabilidad de que aprueben el envase, que equivaldrían a que se aprueben 60 envases en una hora. Volvemos a repetir esto de la gráfica, la probabilidad de tener un valor menor a 2,5 vendría dado por 87%, y la probabilidad de tener valores menor a 2,1 vendría dado por 26%. Si al 87 le quitamos este 26 vamos a tener la probabilidad de 60% de tener valores entre 2,1 y 2,5. Finalmente, en la D nos dicen que debido a la crisis la gerente decidió cambiar los parámetros y por ende ahora se aceptan todos los envases que tengan sello con valores superior a los 2 kilogramos fuerza. Por lo tanto, realizamos el mismo procedimiento, colocamos aquí límite inferior 2, no tenemos límite superior y calculamos el Z1 con los datos que nos son anómalos. Como no tenemos límite superior no hay Z2 y nuevamente ocupando la función de distribución normal vamos a obtener la probabilidad de tener valores menor a 2 que viene dado por 14%. Finalmente hacemos la diferencia entre 1 menos la probabilidad de que sean menor y vamos a tener la probabilidad de que sean valores mayor a 2 y vendría dado por un 86%. Por ende, habrían 86 envases aprobados. Y bueno, esa ha sido la ayuda de entidad de hoy. Espero que haya quedado todo claro. Me voy a despedir como una persona decente. Recuerden que tienen nuestros correos en aula y cualquier duda también vamos a tener el horario de consulta. Así que cuídense, salgan de sus casas, tomen agua y descansen. Chau.